¿Has un buen tuchillo? ¿No? ¡Ramena! ¡Super! ¡Super! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es Michael Campo? ¿G rozmás en одном con el primer instructor? ¿ regretFO You still have it? Sí ¿Crees para ti? Muchivo Tocí ¿A Ve la misma bou fornis? Te lo miremos no es mucho, ahora voy a tocar su tarjeta, lo hezco? Hoy vamos a preparar, con rega, un café nos tiene nuestro sotibonio y lo debemos. Antes de ver la noche, vamos a la tarde, luego tocamos el entrenamiento. Y cuando se tarjeta como si lo hagas, por un poco de arriba. o no, 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 o no... o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no. ¿Qué es lo que buscá? ¿Cómo se tiene con el ladrón? Sí, 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 todos vamos a ver. Se en el año pasado, no vi el tiempo. En el periodo de la tienda. Muchas gracias, no vi. ¡Gracias! 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 ¡Doy Two, por favor! ¡P ambiente ten en por aquí! ¡No, viejo siete! Adióces en Telco como habí su tenerucharios de su Emperor Bato a Netflix. Al llegar por a la ingresa de esta Jennifer. ¿Cuánto tiempo? Lo que se veía, lo que se veía, lo que se veía, lo que se veía en un mes y en un mes, y lo que se veía en un mes, lo que se veía en un mes de un mes de un mes, ¿qué es un miento? ¿Cuánto tiempo se veía? ¿Viste, como todos los decían, que también se viera acibado, que si viera acibado, si te inviería, pero cuando se vende algo que nos sale es un poco de 100 000 menos? ¿y hay reservas? yo me he pedido un parque que me pude me he pedido el parque en este momento ese es un parque lo que se pude No, 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 no. Así que yo lo vendí. Y tenemos prezeros. Así que como lo ponemos. Pero no vendí por eso. No me gusta, no me gusta. No me gusta vender por el sistema. Pero nos queremos hacer el peso. Así que le ponemos a la dinero. Así que la ponemos a la dinero. Si se muestes. Pero si no se muestran. Depende de la hora. o sea que estará bien, no. No, pero no es solo que hicimos representar el filme como quien nos da un ojo. Sí, que ya si, ¿no? Y ahora si se tiene que ver, ¿no? No, tienes que ver, ya no chico, ¿no? ¡Hasta, chico! No, no, ya no. No, no, hablo de veste el motel, ¿no? Eso es muy divertido, así que esperamos que ya se termine pronto. Sí, sí, y todo es una cosa que se le hace en la casa. Tenemos que ir a la casa en la casa. Quiero decirle que tengo que ir a la casa en la casa en la casa. La verdad es que me quedo en la casa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no? No, no, no. Ya no, no, no. Y ni si hubiera que aceptar, uita no. Je lo vi jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Přes natočit tu houpa, jak se posmíšně tomu říkáme. No, 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 no. A je to hrozně příjemné na kluby. No, no. Já vím. Mám problémy s čímkům za hlavou. Ty bude tak na srhu nemají. Vázrak. No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué va a hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál se va? ¿Puedes poner en las montañas? ¿Alguien está con el equipo? ¿A más en el podzim? ¿Tú dirás que hay algo que hay en el podzim? No 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 no. ¿Cuál es el avión que hay en el podzim? No no. ¿Puedo tener algo que hay en el podzim? En el podzim que hay algo que hay en el podzim. Si, no. ¿Puedo tener algo que hay en el podzim? ¿No? Pero creo que hay algo que hay. Es decir que la hombra de agua se pone en fin. Te puedo esperar. Y vamos a ver el 90% de la hora. ¿Has también el GimGun? El E-Shop donde tienes diferentes equipos adaptadores, tíche, chinky y todo lo que es posible. Y ahora todos los equipos de los equipos, ¿está bien? No, no, pero no podemos vender. ¿Está bien vendido todo? Todo está fuera. Todo está vendido muy rápido. Así que esperamos que nos llegue a la vacuna. Todo está vendido. Todo está vendido. Todo está vendido por el COVID. Todo está vendido y la transporte. Todo está durando así. Es horrible. No, no! Estamos vendidos bastante, pero es muy para completar bastante. Es maravilloso a mi ahora mismo. Así que esperamos. Ponemos el orden, ponemos el revés. ¿Has tu habita de volgados? ¿Cómo yo estoy preparado? Adapteras son selected con otros equipos. Adapteras son para que nunca se ponen en 2 tipos de adaptación. A los equipos adaptados también. Adapteras son también. Así que yo voy a explicar para poder. Adapteras son las que te den cuelan a las equipos. Adaptenan un 1 oz, otro tipo de entrenamiento. Sos, las cepas, con 4 ozéllas, con las equipos, y hemos hecho un trozo de los trozos, para hacer un nuevo, ¿Qué vas a tener? ¿Tienes que tienes que tener aquí? ¿Puedes tenerlo? Puedes ir ahí. Puedes ir ahí. Puedes ir ahí. Solo me importa, puedes ir ahí. y no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. o 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